El café es fundamental, desde que me levanto, me levanto en la mañana y me tengo que tomar un café, así empieza mi día. Siento que el café me despierta, siento que me activa. Desde muy chica he tomado café, eran otras épocas también y recuerdo haber tomado café en la casa de mi abuela, en la casa de mi abuela nos quedábamos muchas veces los nietos a dormir ahí y en el desayuno siempre se tomaba café, café con leche y eso es un sabor que me remite mucho a esas pijamadas que hacíamos los primos en casa de la abuela. Tenemos que mirar hacia adentro, creo que el Perú tiene de las mejores variedades de café en el mundo, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y nada, creo que todos a tomar café con moderación porque el Perú no cafetea y los teatreros también. ¡Uf!